Concluimos este bloque con familiares de una joven que falleció luego de sufrir un accidente en la carretera de Alto Mayor San Pedro de Macorís. Exigen a las autoridades esclarecer por qué la persona que le acompañaba y que aún no ha sido identificada emprendió la huida y no se conoce su paradero. La víctima es Yulisa Mota González de 22 años de edad, quien murió mientras era trasladada al Hospital Regional Doctor Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Me quiero que se haga justicia, que aparezca él, por el tiempo que se aparezca él y no de datos y tal y tal como ocurrieron las cosas, sí me siento conforme. Porque hasta la vez que fue un accidente, se supone que si eran dos tenía que el compañero aparecer y dar la cara. Lo único que yo quiero es que ella me busque en un médico legista a ver de qué falleció ella, ¿entendiste? Porque esos golpes que ella tiene no es de un accidente. Yo exijo a las autoridades que por qué no le hicieron una hostosia, que era lo correcto de ella hacer una hostosia a ella. Y también exijo que la persona con la cual ella andaba se presente y no dé la cara y aclare cómo fue que sucedió eso. Según sus versiones, en las próximas horas el acompañante de la víctima y chofer del vehículo involucrado en el accidente se entregaría a las autoridades de forma voluntaria.